Pues nos encontramos en las calles Cuauhtémoc y San Felipe en la observancia de la evidencia antes señalada así que el señor Luis Cacho Casillas es quien nos va a hacer la labor para destapar este registro y poder observar de viva voz la circunstancia ya señalada Adelante como verán con pruebas en mano las evidencias y lo señalado tiene mayor sustento por fortuna hay quien sabe hacer el trabajo tiene experiencia y en muchos lugares hay gente que se les llama por mal nombre mil usos etcétera esas personas hay muy pocas así que como se ve es una boca calle que ya está teniendo aperturas por la misma circunstancia lo que podemos observar es un lugar con una capa una capa gruesa de todo lo que se ha acumulado en el registro nos señala ahora si que de manera concreta esta situación y en el lugar de los acontecimientos si aquí están los hechos y les vamos a mostrar lo que tenía la tubería dentro y continuando lo que les dije de la reunión con el presidente yo le decía al presidente que dejara la pavimentación y se enfocar en esto que ahorita como era en coordinación con la con los de guadalajara con las autoridades de guadalajara que era la misma línea tenía tenía la facilidad de bajar un recurso para que nos ayudara a cambiar la red del drenaje y él me contestó que no ocupaba del apoyo de allá que él con el recurso de Ayotlán él nos apoyaba a cambiar cosa pues que no lo ha hecho pues y ahorita se ocupa de que él nos apoye nos apoye con lo que él dijo y esto es ¿de qué presidente está hablando? de Rodolfo del señor Rodolfo y esto es esto es concreto para nosotros es concreto que tenía la tubería dentro y tiene todavía está saturada hacia arriba todavía está saturada de estos pedazos de concreto y abajo es pura tierra tierra negra ya que tiene podrida el drenaje entonces no es de picarle y desensolvar esto ya es de cambiar la tubería completa y no nada más es esta red es todavía aquí a la vuelta porque aquí nos da la vuelta el drenaje y ya le quisimos este desensolvar allí y no pudimos meter las varillas ni con ni con gusano ni limpias las pudimos meter las tuvimos que meter a fuerzas un tramo como de unos como de unos 15 metros y a fuerzas quiere decir que a la vuelta tiene el mismo problema bien como ya dijo aquí el señor la voz de del señor este y señala la urgente necesidad de que se tome se lleven manos a la obra para una problemática que no tiene como dicen ellos vuelta de hoja y esta es la calle San Felipe señalándola precisamente por lo que aquí el señor nos señala que la problemática continúa también por esta calle en esta calle pues el drenaje este que está colapsado acá llega hasta aquí no tiene flujo recto hasta allá hasta la red grande hasta la red aquí pega aquí da vuelta cosa vengas para acá cosa que que aquí le quisimos desensolvar y no pudimos le metimos las varillas y las varillas con con el gusano nos llegaron aproximadamente como hasta por aquí nada más solamente como hasta por aquí entonces le quitamos el gusano y ya sin gusano le metimos las varillas estuvimos metiendo las varillas bien forzadas 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 y nos llegó nada más hasta aquí hasta aquí nos llegaron las varillas quiere decir que este tramo o más está igual de ensolvado que el de allá entonces no nada más es el problema acá en la calle en la calle Cuauhtemos no nomás es la solución ahí debemos de darle solución también a esta parte de la calle o hacer un registro aquí a medias porque de allá de aquello de aquella esquina de la Mateos de la López Mateos para acá le metimos como 40 varillas entonces quiere decir que llegó de aquel lado del poste si hacemos un registro allá posiblemente ya haya flujo pero hay que cambiar esta parte también de tubería o cambiar toda la calle como sea posible yo no digo que lo haga todo de un jalonazo pero pues que se vaya por partes de pérdidas de registro a registro ¿verdad? así es como pueden observar señoras y señores esta calle tiene una pendiente importante y es necesario tomar en consideración la opinión de quienes viven y tienen diariamente esta experiencia pues nos encontramos en la calle López Mateos donde la problemática del drenaje continúa nos informaba que precisamente hay más presión en esta calle debido a la diferencia de tuberías ¿cómo fue esta? de tubería que hay acá por la división del norte le metieron a la calle tubería de 12 y le invocaron aquí en la López Mateos que tiene tubería de 8 entonces ¿qué es lo que hace el agua aquí? hacer presión y le sale por acá a unas personas acá en la orilla en frente y aquí en la privada en esta privadita en frente de su casa es una cosa que vamos a ir a ver ahorita allí ¿para dónde arranca el agua? ocupamos de que nos echen pues la mano también a darle solución aquí a esta calle pues que es donde más tenemos problemas y más en el tiempo de aguas es cuando cuando se suscita pues más la presión de agua y es cuando nos sale nos sale el agua acá donde acá con estas personas acá al fondo de la calle ¿verdad? perfecto de hecho a lo mejor la persona no está allí en su casa pero vamos y vemos por dónde le sale el agua ¿verdad? pues como ya observaron tenemos próxima el temporal de lluvias y por lo ya dicho la problemática viene difícil continuamos a la privada precisamente pues nos encontramos en la privada cercana a la que hace esquina con López Mateos precisamente donde se encuentra el registro y su continuación hacia el declive natural de la calle aquí es donde se encuentra ahora sí que parte del problema pero también parte de la solución mira allá cuando se llena allá en la López Mateos antes de que se metiera una tubería aquí si se fija aquí hay una ranura donde se metió un tubo hacia un vado que está allá porque aquí le resultaba a esta persona que acaba de llegar aquí a esta persona que se llama María García esta persona que se llama María García que diario es la que ha tenido el problema con estos drenajes cuando no le salía aquí le salía en un registro que tiene allá que tiene allá o le sale allá adentro en su baño allá en en sus coladeras en toda su casa entonces se le puso este este tubo aquí para que no le saliera tanta agua allá que de todos modos cuando es mucho el flujo de agua allá el agua sale por lo más bajo pues entonces aquí la solución de nosotros yo me imagino que sería darle por el vado este hacia el río hacia el río sería comida natural sí pues ya para no para no para no para no destrozar ya todo esto ¿verdad? para allá el día que se venga por aquí el agua o bajar más esta tubería y darle hacia el río ¿verdad? me gustaría que aquí la señora presente nos comentara ¿cuál es la problemática que ha tenido en su casa y desde cuándo? desde que pusieron el drenaje señor ¿cuántos años más o menos? pues ¿cuántos serán? ¿más de 10? no, sí ¿20? como 20 años 20 años ¿y no ha habido ninguna solución? no ¿usted ha hecho alguna petición solicitud sobre este asunto? pues sí sí lo he hecho al presidente Gabriel le pedí de favor que me apoyara que me ayudara pero nada más sí, sí pero nunca se hizo ¿y ahora ya hizo alguna petición? no a esta administración lo que le pedí que me hiciera por favor un puente ahí porque me hace mucha falta me hace falta y ahorita necesito que manden una máquina a escarbar la zanja porque ya viene el temporal de lluvias y yo me inundo por ahí ¿cuál sería ahora sí que su petición a las instancias a las oficinas de la presidencia municipal como es obras públicas o a quien corresponda para la solución del problema? pues eso que me apoyen que le den solución al problema porque yo siempre he sido perjudicada siempre siempre he sido perjudicada ¿cómo es posible que yo me esté inundando dentro de mi casa del drenaje? bien pues señora baño cocina sala recámaras todo de agua de drenaje ¿ha habido pérdidas de todos esos enseres? sí claro computadoras este mi tocador muebles muebles que se mojan no se secan y con el tiempo truenan bien pues como hemos escuchado esta situación y pues a la espera de que haya una respuesta que haya acciones para que problemáticas de esta naturaleza tengan una solución ya sea pronta o inmediata pero que exista esta situación y pues al haber ahora sí que disposición pero también están observando que la gente está poniendo su granito de arena sin embargo hace falta que esas instancias que de alguna manera de acuerdo a lo dicho han hecho caso omiso o sean este han este omitido su responsabilidad en esta situación así que pues continuamos con esta situación y esperemos que todo salga bien ahora que se acercan la temporada de lluvias bien pues ahora sí que estamos en otro lugar donde se encuentra el desagüe de donde todo lo antes señalado por aquí escurre y pues la cámara guarda la evidencia de todo lo que aquí se puede observar todo lo que arrastra todo lo que desagua y pues a un espacio abierto lo que para los vecinos pues no deja de ser un foco de infección y pues son terrenos de propiedad privada donde aquí sí debería intervenir el ayuntamiento para que se busque una solución como pudimos observar en la calle López Mateos cuyo declive es hacia esta privada como es posible pienso yo desde la lógica más elemental que el agua la bombeen o la hagan regresarse por un declive que le costaría o le cuesta mucho trabajo y por supuesto un esfuerzo mayor y esto contribuye para que el agua vaya a encontrar salidas a los drenajes de las casas aquí un espacio importante y evidencias de toda la problemática que viven gente que todo el día o todos los días se tiene que ganar el pan y el sustento para salir adelante sin embargo requieren de apoyo de instancias que a esto se dedican que a esto les corresponde y pues esperemos que pronto haya solución esperemos que sí por lo pronto hace falta la máquina ya de perdida escarbar la zanja porque si no yo me voy a inundar otra vez